hola qué tal soy sergio martín y hoy soy el encargado de traeros esto que veis aquí el gameplay comentado un nuevo gameplay comentado de deus ex mankind divided para mí uno de los juegos más importantes de cara ya no sólo al verano sino a todo el año y viene a ser la continuación directa de uno de los mejores títulos que nos dejó la pasada generación de máquinas como fue deus ex human revolution y qué es lo que van a tratar de plasmar los desarrolladores de este título eidos montreal en su nueva producción pues básicamente van a tratar de mantener la base instaurada en dicha obra lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta la gran calidad que poseyó dicha producción lo que pasa es que van a intentar que todo sea digamos más más grande más bonito y con más posibilidades aún de las que ya nos brindó dicho dicho título deus ex human revolution lo que vamos a tratar de enseñaros es pues es un poquito de todo un poquito de acción sigilo un poquito de hackeo y todo lo que estáis viendo aquí pertenece a la versión de playstation 4 que es el código que hemos podido probar en las oficinas de coach media de españa que va a ser la distribuidora que va a traer este título aquí a nuestro país y antes de que se me olvide todo lo que estáis escuchando tanto bueno lo que estáis escuchando en la radio las conversaciones de los personajes y demás que están en inglés bueno pues él porque la versión que probamos está en dicho idioma pero lo que el título que nos llegará aquí la versión que nos llegará aquí estará totalmente localizado tanto textos como como voces y bueno una vez dicho dicho esto qué novedades importantes traerá deus ex mankind divided pues para empezar adam jensen que será una vez más el protagonista de esta aventura será capaz de activar nuevos aumentos así como utilizar nuevas armas letales y no letales lo que pasa es que una de las innovaciones más importantes desde el punto de vista jugable ya no sólo tendrá que ver con el tema de los aumentos que podremos activar nuevos y demás sino que también tendremos que tener cierto cuidado al activarlos y por qué pues porque en esta ocasión adam jensen si activa demasiadas demasiados aumentos se sobrecargará es decir que no podremos una vez habilitados no podremos activar todos los aumentos que nos dé la gana a la vez eso sí es importante a la vez por qué pues porque si lo hacemos digamos el sistema operativo interno por denominarlo de alguna manera de adam jensen interferirá unas unos aumentos con otros y qué pasará si se sobrecarga pues que será muchísimo menos eficaz de hecho en pantalla pues bueno veremos cómo empieza a tener visión un poquito borrosa con ciertas interrupciones ruido demás de vez en cuando no funcionan en fin es algo que pudimos comprobar brevemente y el caso es que era bastante bastante molesto y esta novedad al menos desde mi punto de vista aportará un toque táctico estratégico bastante llamativo a la aventura porque pues porque al no poder activar todos los todos los aumentos perdón a adam jensen a su estructura interna tendremos que decidir con antelación cómo vamos a querer actuar en cada una de las situaciones concretas que nos ofrezca la aventura es decir que no será lo mismo actuar en sigilo que hacerlo en plan a lo bestia como si fuera un shooter o incluso pasar a tratar de hackear ciertos dispositivos drones o incluso desbloquear puertas para tratar de pasar desapercibidos por qué pues porque en función de lo que decidamos tendremos que activar pues o armaduras para defendernos o herramientas de hackeo si vamos a intentar hackear drones o lo que sea o por supuesto el glass shield clubbing device que será la armadura de camuflaje eso por una parte otra novedad que es esto que veis aquí y no es por el porque vaya a ser una innovación en sí mismo sino por la forma en la que será ejecutados todo lo que son los tiroteos porque una de las pocas escasísimas quejas o de los pocos defectos que presentó human revolution o el tema de los tiroteos que si bien no estaban mal podrían haber estado un poquito mejor resueltos bueno pues en este caso damos fe de que estarán bastante bastante mejor por otra parte lo que estáis viendo también a lo largo de esta de esta gameplay como esto como ahora mismo lo estamos haciendo el tema de las coberturas el sistema se basará en el ya empleado en human revolution que era bastante bueno lo que pasa es que en este caso nos ha dado la sensación de que era un poquito más fluido lo cual pues eso para tanto para los momentos de sigilo como para los instantes de acción y demás pues se agradecerá eso por otra parte por otro el tema de los escenarios que nos muchos nos habéis preguntado si será un sandbox o no y tal pues será muy similar a lo disfrutado en human revolution lo que pasa es que sí que es cierto que habrá por una parte más escenarios su número aumentará y por otro el tamaño de esto será sensiblemente mayor no es que vaya a ser un sandbox al uso ni muchísimo menos pero sí que es cierto que podremos recorrer los escenarios con pues con libertad y de hecho nosotros hemos llegado a contabilizar en una zona concreta cuatro formas diferentes de superar una de superar un nivel lo cual habla a las claras una vez más de la gran libertad de acción que presentará el título que se convertirá en una de las de sus grandes virtudes así que así que nada preparados para el próximo 23 de agosto que será la fecha en la que aparecerá este título en playstation 4 xbox one y pc y que sin duda se convertirá en uno de los grandes alicientes para esta temporada para todos sus usuarios así que nada nos vemos en la siguiente sesión de gameplay hasta otra y